Y hey que onda amigos de youtube, aquí es Siriuspartan con un nuevo video xd Pues bueno gente, antes que nada, pues como podrán ver les estoy trayendo de fondo un gameplay de Halo 4 La verdad no está en vivo, es uno que ya tenía Y pues nada, como verán en el título es, ¿te atreves a evitarme? Es que estoy viendo que varios youtubers están haciendo así una, como una tipo serie Donde les dejan en los comentarios que reto quieren que hagan Como por ejemplo, no sé, usa el sniper comiéndote un Nutella, no sé, algo así Y pues ellos lo intentan hacer y pues lo hacen ya y lo suben y ahí dicen quién lo reto y cosas así Y la verdad a mi me llamó mucho la atención, los youtubers que he estado viendo que están haciendo este reto Son los que vendrían siendo Dislayer360, Lucky Recon y mi amigo Bad Selection La verdad a mi me llamó mucho la atención, la verdad lo quiero hacer y pues no sé, voy a intentar hacerlo Depende si ustedes me apoyan en hacerlo más que nada Si ustedes me dejan ahí en los comentarios varios retos o el que más me dejen Pues es el que harían, porque pues sí, o sea, todo depende de cuántos quieran que lo haga Y con mucho gusto yo lo haré La verdad espero que apoyen este pequeño tipo serie que tengo planeado hacer Al igual que cualquier otra serie que quieran que haga Pues déjenme también en los comentarios Pero de prioridad tengo ahorita esta De los tipos retos, la verdad pueden dejarme el que sea No sé, cuál reto se me viene a la mente Haga una partida puro cachazo, no sé, o algo así O intenta hacer una Matrix, juega una partida puras Matrix O no sé, juega pura Malnum, pura BR, pura Volshot, pura Pistolita de Plasma No sé, las que a ustedes se les ocurra ponerme el tipo de reto La verdad yo con mucho gusto lo voy a hacer Porque pues yo lo quiero hacer más que nada, quiero No sé, no sé si se debe copiar Pero quiero intentar hacer esa serie Aunque yo sé que soy mucho más pequeño que todos ellos Pero yo digo que si ustedes me apoyan Sí puedo llegar a hacer la serie en sí Porque pues sí, todo con apoyo se puede más que nada Porque, pues sí, se puede También porque poco a poco ya estamos Pues espero que lleguemos a los 200 Gente, ahorita mínimo subió uno de 189 Ahora somos 190, sí Somos 190 suscriptores La verdad para mí está bien La verdad yo sé que no es fácil subir en esto Pero yo creo que tal vez con un poquito de tiempo podamos hacerlo Y pues nada gente, la verdad espero que me ayuden con este proyecto Que tengo esta pequeña serie La verdad sean libres de dejar las ideas, retos O como lo quieran tomar para que lo haga En serio me pueden dejar el que sea y el más votado O el que más me digan las personas Es el que haré y obviamente pues le voy a mandar un pequeño saludo En el próximo video que haga Porque pues sí, él me dio la idea de ese video Y yo que mínimo se lo merece La verdad también si quieren salir en un video conmigo O algo así en una partida en vivo También ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios Así, o también podría ser un reto así Llama loco Miren, ya hasta les estoy dando ideas Eh, no sé Juegale uno contra uno a, no sé A Chabelo y gánalo Ahí obviamente es imposible Pero al menos se entretenían Chabelo Dándome una paliza X, eh Porque la verdad yo que estaría bien En serio versus Chabelo A la madre Que minche partida Pero X, eh Y pues sí gente La verdad solo les quería dejar ese pequeño aviso Si ustedes me quieren dar cualquier tipo de idea Para alguna serie Para alguna serie Para algún reto la verdad Como ya se los dije Y los sigo repitiendo Son libres de dejármelo ahí en los comentarios Y pues obviamente yo lo intentaría hacer Porque pues sí, está Pero X, eh Pues nada gente La verdad Espero que les haya gustado Este pequeño aviso O video Digo que es más un aviso o video Desde los dos Espero que les haya gustado gente La verdad espero que me apoyen Y pues nada gente Si es la primera vez Que ves en mis videos No olvides suscribirte Dele like Y comenta Pues es serio esparta Y nos vemos en el próximo video Ya saben Comence su checo mil Para estar como Master Chief